bienvenidos amigos de fifaestarsena.com estamos acá con un nuevo vídeo de el parche para pc de fifa 15 de modding wake así que les voy a pasar a mostrar las selecciones nacionales como vieron en otro vídeo están los 30 grupos de la liga argentina y bueno ahora están las selecciones nacionales todas licenciadas y hay un montón de agregadas y empezamos con alemania y argelia vemos las camisetas estas son las camisetas como vienen en el juego de alemania y acá las de argelia argentina y australia argentina con la nueva camiseta que va a utilizar en la copa américa están las nuevas camisetas argentina australia austria y bélgica licenciados con las camisetas linda camiseta austríaca camisetas de bélgica con el peluca felaini pasamos a bolivia y a bosnia estamos con bolivia y bosnia esto pasaron dos brasil bulgaria brasil bulgaria local visitante camerún chile camerún local visitante chile local visitante colombia corea del sur colombia con la que venía costa de marfil licenciado y costa rica agregado y licenciado local visitante de costa de marfil local visitante de la selección de costa rica de los ticos croacia con la camiseta y dinamarca con las nuevas camisetas local visitante ecuador egipto ecuador local visitante egipto local visitante escocia escocia eslovaquia camisetas de escocia camisetas de eslovaquia muy bien esta suplente eslovenia españa eslovenia con la camiseta españa con la que ya venía eeuu finlandia eeuu con las camisetas nuevas tienen la visitante la local alternativa de eeuu finlandia camiseta local y visitante vamos a francia con gales francia local visitante gales con las camisetas nuevas local visitante de gales gana con grecia muchos equipos africanos en el parche cosa que no había en el juego original hay bien a grecia local visitante visitante vamos a holanda honduras honduras agregados en el juego local visitante holanda y pueden el pantaloncito nuevo que utilizó el otro día en un amistoso con españa pantalón naranja honduras local y visitante pasamos a hungría y a india india que ahora está licenciado en el parche local y visitante de la camiseta del equipo de india de la selección de india pasamos a inglaterra y a irán local visitante irán de inglaterra perdón y la local y visitante del equipo iraní y una camiseta del equipo iraní pasamos a la república irlanda con irlanda del norte irlanda local visitante irlanda del norte visitante y local pasamos a italia y a japón está japón agregado en el parche local visitante local visitante la camiseta que utilizó en el mundial de japón pasamos a méxico méxico con las nuevas camisetas local y visitante las nuevas camisetas adidas de méxico están en el parche de nigeria local visitante vamos a noruega con las nuevas camisetas nike noruega local visitante está en el parche además el parche tiene un montón de botines nuevos los tatuajes de los jugadores la liga brasilera agregada ahí pasó nueva zelanda paraguay con las nuevas camisetas paraguay que va a utilizar en la copa américa paraguay local visitante muy linda camiseta está visitante de paraguay local visitante y perú local visitante pasan estas dos elecciones sudamericanas polonia portugal polonia local visitante y portugal local y visitante la nueva camiseta suplente no visitante alternativa de portugal la tenés en el juego república chica república de china chica local visitante china local visitante para la selección chinita chinita bueno rumania rusia pasó rumania local rumania visitante rusia local rusia visitante senegal serbia pueden ver que hay muchas más elecciones que en la versión común senegal local visitante serbia muy lindas camisetas local visitante la umbro de serbia sudáfrica suecia sudáfrica local visitante suecia local visitante suiza con turquía suiza local visitante turquía local visitante y estamos cerrando con uruguay y venezuela uruguay local visitante y venezuela local visitante las camisetas de venezuela para la copa américa y esto fue señales selecciones nacionales para fifa 15 en mod para pc así que si quieren jugar con nuevas selecciones no se olviden de pasarse por este parche descargárselo además que tiene los 30 de la liga argentina tiene un montón de nuevas selecciones además las camisetas nuevas como ven acá de la selección argentina y últimas selecciones que estuvieron saliendo en el mundo gente les mando un abrazo y no se olviden de darle like compartir y nos vemos en un próximo video acá en firmertrust.com